Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y yo Bienvenidos a lo que será el capítulo final Si es que lo mato hoy o mañana Muy bien, ya se ha petado Pero si le he dado al puto botón ¿Cómo? Este es mi espíritu y ya ninguno nunca sanará Matarme solo lo agravará más Dejadme ir en paz ¿Qué pasa? Se me congela Yo no sé para qué hago parris, eh Caliputo, ¿qué tal? Por mi fracaso Esta no es mi venganza Es mi castigo No, puta Es que no tengo que pasar con el parri recto, tío Que no funciona Este no funciona No sé qué pasa, que no funciona Ayer, la primera vez que hice este duelo Se las paraba todas las rectas Hablar de que se congela O sea, ha habido actualización hoy Y se me congela el juego, tío Aprovecha que le puto No entiendo ¿Por qué no las para ya? ¿Ves? Esas las paraba ayer perfectamente Le hacía parri perfecto Y ahora no puedo No lo entiendo, tío Huevos pobres que vi en la receta Encima se me congela ¿Qué pasa? La actualización que me han metido Hoy toco huevos pobres que vi en la receta Y quería probar Pon el asiento a toco Porque si no parece que tocas tú los huevos No entiendo, tío Es que no lo entiendo Es que No entiendo por qué no puedo hacerle parries Es que no lo entiendo No lo entiendo, tío Si los tocara yo diría que toco Toque no toco No entiendo, tío No entiendo qué coño pasa Si la gola de correr como un suno normal No funciona Bueno, más o menos Joder, tío Joder, tío No puedo fallar No puedo fallar Ni al sol Eh, eh, ¿hola? ¿Por qué no me bloqueas ninguno? No quiero lastimaros Joder, macho Eh, eh, qué Este es mi espíritu y ya nunca se hará Matarme solo lo agravará más Dejadme ir en paz ¿Por qué coño no me bloquea el puto parry este? Es que me ha follado de una, tú ¡Qué asco, tío! ¡Qué puta mierda! Yo lo entiendo, tío Nada, es que da igual que esquive A los putos huevos me tienen Quieto ahí ¡No, no, no! ¡Congelado! Vale, que si le gano la postura Vamos No Joder, tu puta madre, tío Es imposible esta mierda Es imposible Dejadme ir en paz ¡Ay, no! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! Tu pieto es una mierda Es que no puedo, tío No puedo si encima se me congela ¿Qué coño le pasa? Ya estoy jugando mal como para encima Es que no entiendo, tío Aparte le doy al botón de bloquear No bloquea Bueno, vale Ah, pero es que no puedo O sea, me levanto y ya me está pegando Da igual que bloquee o que haga lo que sea Qué hijo de puta, tío Nada, nada, es imposible, ¿eh? No lo bloqueas Yo no lo entiendo ¿Y esto ayer? Le hacía todo parries perfectos, tío Míralo Nada, ahora te los tienes que comer Este es mi espíritu Y ya nunca sanará Matarme solo lo agravará más Dejadme ir en paz A ver Puta madre Qué asco de tío, macho En serio Ah, es que no puedes No, te la comes y ya está Nada, que no te lo puedes bloquear Esto es una puta mierda Me cago en el señor Shimura Y en su puta madre, tío ¿Qué coño puedo hacer para matar a este? Ah, ya muy en serio Ahí en la primera partida Lo hice súper bien Ah, es que Encima se congela, tío Es que ¿por qué va tan mal? Este es mi espíritu Y ya nunca sanará Matarme solo lo agravará más No quiero lastimaros Tío, es que no lo entiendo Es que da igual Es que no puedes esquivarlo Ah, y no puedes O sea, le puedes esquivar uno O dos diez, ¿no? Te puedo lanzar una mierda No sé qué está pasando Encima no entiendo Lo de que se me congela la imagen Nada, es que cuando te hace esto Te hace cinco ataques Yo, sinceramente No sé cómo coño Me va a pasarme esto Voy a intentarlo un fácil A ver, pues bájame la dificultad, tío Estoy hasta los cojones Quiero acabarme el juego Ya está ¿Qué dirás tú? ¿Por qué coño? No le puedo bloquear Cosas que ayer le bloqueaba perfectamente Es que no me entiendo ¿Es que esto se lo bloqueaba yo ayer? Nada, nada Es imposible, eh Da igual Da igual a veces que ha petido el botón Que no lo bloquea Este es mi espirituilla Y nunca saldrá Matarme solo lo agravará más Dejadme ir en paz Nada, si le rompo la postura Mucho más rápido Por mi fracaso Esta no es mi venganza Es mi espirituilla Es mi espirituilla Es mi espirituilla Y nunca saldrá más Ven Es mi espirituilla Los cojones Ahora Es mi espirituilla Es mi espirituilla No se puede traque Quiero que me enseñó Pero no se puede traque ¿Pero por qué? Pero es que no lo entiendo Ah, es que da igual Ay, su puta madre Ni un fácil, ni aunque me lo pongas en... O sea, es que si el personaje no bloquea Da igual, aunque me lo pongas en fácil Y que me lo pongas en... Pero tío, pero otra vez Vale, por fin, uno Pero no entiendo, si es que ayer se las paraba todas, coño Ya no es que la haga parry perfecto Es que no lo hace ni bloqueo Que simplemente es manteniéndolo apretado Vale, bien Vale Bien A veces más veces, Jim Porque si no le cortas el diálogo Y está aquí hasta mañana Nah, eso te lo fumas todo Da igual No entiendo lo de los cortes, eh Que mierda la actualización han metido Fatal, eh No lo entiendo Qué coño han hecho No entiendo lo de los cortes, no lo he hecho Con la actualización Hasta la cinemática se quedan... Honradme con una muerte digna ¿Lo voy a matar con veneno? Déjalo vivir y vete ¡Hostia! ¿Y si le dejo vivir qué? Si no hay motivos Para creer en que soy un asesino No tengo honor No tengo honor No tengo honor No tengo honor No pienso matar a mi familia ¿Eh? Y tú ibas a matarme Porque te lo he dicho Desde el segundo Dasma va a ser perseguido De por vida Lo sé Un saludo No sé cómo pisa, que hace una onda expansiva de hojas. Mononawari. Sucker punch. Bueno, pues este juego yo creo que ya está aquí. A ver qué pasa cuando sales de esto, porque imagino que habrá un modo libre, ¿no? Con todas las cosas, el acceso a los DLCs y todo el rollo. Yo lo que es el juego lo voy a dejar ya por aquí. Me ha gustado, pero tampoco es que haya sido una cosa que digas, joder, ¿no? Madre mía. Hola, Sara Stenet. Entonces voy a pasar a otra cosa, sinceramente. No sigo en esta caliputo por aquí. Si queda alguien. ¿Queda alguien? Como para hacer una decisión rápida del siguiente juego. Pero bueno, algo no tengo ya instalado, así que tiraré del que tenga por ahí y ya está. Sí, se pausa todo. Nada, no puedo mirar el menú mientras... Una puta, voy viendo juegos o cosas. Visto que vaya corriendo, pero no, me corre. Vale, pues bueno. Tenía uno que se llama Knack o algo así, que parece un juego al estilo de... Un Crash, un Spiro, ¿no? De aquella época. Y tiene buena pinta. El Horizon 2. Ahora, ahí son dos, también lo tengo pendiente. Y bueno, tantísimos. Tantísimos otros. Y por eso no será. Por cosas pendientes son un animal A. Entonces, no sé por cuál tirar. Creo que el primero que pille... Para adelante. Así que nada, bueno. Igualmente lo que voy a hacer es, cuando se acabe esto, si veo que no hay nada de contenido, directamente cierro y doy por... Mira, ya está. Vale, pues nada. Gracias. ¿Por qué me han pintado el traje de rojo? Las montañas gemelas del clan Sakai. Mi familia no caerá en el olvido. Espero que halléis la paz, tío. Son todas mis armaduras. ¿Y por qué están mal anteñidos de rojo? Durante mucho tiempo, soñé con ser vuestro hijo. Pero es que no entiendo por qué se congelan. Hasta el final, Kage. El veneno. Huele como dulce. Sombrero de paja. Vas a estar montado como una espada. Los brillos. ¿Cuánto le llevó a Yuna a hacer esto? Se lo debo todo. Y ella es lo que me hace regalos. Pensaba que solo necesitaba caballo, arco y katana. Hostia, esas bombas. El ensayo de Taka, antes de que hiciese el gancho definitivo. No quería decepcionarme. Y nunca lo hizo. Vale, mucho recuerdo, mucha cosa. ¿Y qué pasa cuando salgo de aquí? Jin. Me gusta tu nueva casa. Encaja contigo. Me habrá de servir, ahora que el clan Sakai no existe. Y se me tachó de traidor. Oí lo de tu tío. ¿Vendrá por nosotros? No lo creo. Más tarde o temprano, alguien lo hará. Lo que importa es que vives. Derrotaste a Kotun Kan y dejaste a los mongoles sin líder. Las islas están a salvo. Mas no nuestro hogar. Sus huestes están atrapadas y más sávidas de conquista que nunca. Seguiremos luchando. El sensei Ishikawa sigue a la caza de su alumna. Se preguntará por qué tardo tanto en aparecer. ¿Dónde está Masako? Buscando a los asesinos de su familia. Ofrecí mi ayuda, pero no estaba interesada. No debería hacerlo sola. La encontraré. ¿Hablaste con Norio? Dijo que los monjes necesitan apoyo. Debería visitar a Yuriko. La invasión hizo meya en ella. Ella no es la única. ¿Qué hay de ti? Aún tenemos asuntos pendientes en Otsuna. Cierto. No lo olvides. Susima te necesita. Jamás lo olvidaré. Bien. Cubriremos más terrenos si nos dividimos. Hay que abrumar a los mongoles y recuperar nuestro hogar. Adiós, Jin. Y cuídate mucho. Lo haré. Tú también, Yuriko. Vale. O sea, aquí donde los homis se ha hecho una casita para él. Todo llenado con los recuerdos de sus mierdas. Fin de la tradición. Libera Susima de la influencia mongola. Vale. Esto ahora mismo ya es como extra, digamos, ¿no? Porque no creo que cuenten como... Claro, todo esto son sitios que aún quedan mongoles y yo tengo que liberar. Es lo típico de todos estos juegos que siempre hay, ¿no? Pues esta... Esta está... La tienes que liberar. Y tú lo hay, verás. Duelos y territorios mongoles repetibles desbloqueados. Vale. Yo vivo aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, todas estas zonas, pues hay que volverlas a jugar. Bueno, volverlas a jugar. Reconquistarlas y todo el rollo las secundarias y tal. Pero realmente lo que es el juego yo lo doy ya por terminado, ¿no? Dudo mucho que haya algo así que... De hecho, como relatos ya no hay nada. Está el Eiki, que es un DLC. Los míticos estos que son de obtener habilidades o equipamiento. Y poco más. O sea, sí. Lo que es la historieta... Lo que es la historieta está terminada. Luego la armadura. ¿Esta armadura? Armadura de fantasma. No sé qué o de taca para mejorar la seguridad de fantasma. Sí, sí. Esta es la que... Pero... ¿En qué momento me han cambiado el color de la armadura? Si esta era gris. ¿Por qué era roja? Porque soy un proscrito. ¿Y mi padre un tributón? A ver. Voto de venganza. Vale. Esta última habilidad ni si que me la han dado. No sé si es que tendría que subir de nivel. O sea, de algún DLC o alguna cosa. El caso es que esas bombas son las que salían. A lo mejor son bombas... No, porque eso sale de arriba. Saldría aquí. Son estas. Es que no he visto la pinta que tiene esta. Igual son las bombas de pólvora o algo de eso. Bueno. Compensa disponible. Nueva montura disponible. Vuelvo con el monje. Ah, vale. Creo que no están atrás con aquellas monturas. Vale. Eh... Nada. Simplemente voy a guardar. Eh... Y lo voy a dejar ya por aquí. No sé si más adelante a lo mejor me paso... Lo que es... Eh... Los DLCs... Eh... Los que son de un jugador. Porque luego hay otro que es como de multiplayer. Y es un rollo. Por lo que he estado leyendo. Pero bueno. En fin. Los dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Goodbye, yo. Y hasta ahora. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!